¿Qué es la Universidad de Oxford? Con los cancilleres de Argentina, de México, tuvimos una reunión virtual el día lunes pasado, donde conversamos sobre la posibilidad de que Guatemala pueda entrar no solamente en el listado, sino también ponerse a disposición para la distribución logística en Centroamérica de esas vacunas. Hemos tomado contacto con la OPS, bueno, el presidente Alejandro Yamatey firmó un documento donde se pedía la autorización para el uso dentro del marco del COVAX, para que se pudiera utilizar el fondo rotativo de la OPS para la compra de las vacunas, de manera que nosotros en la región podemos tener una distribución equitativa de las vacunas en nuestros países. Se están haciendo también gestiones, conversé con el embajador de Italia, ellos también están utilizando el procedimiento de la transferencia de tecnologías de AstraZeneca, pero también están fabricando y están en el proceso de producción de una vacuna propia, como italianos. Entonces, esa, la vacuna también que está, que están en evaluaciones con Israel y también pues nos acercamos para conocer un poquito más de lo que estaba sucediendo.